La alta eficiencia lograda en los 151 emplazamientos de grupos electrógenos instalados en todo el país favoreció importar menos combustible para garantizar un servicio vital a la economía, los servicios y la población. Todo ello se logró sin que enfermara ninguno de los más de 3.200 trabajadores de Heysel, encargados de mantener con vitalidad los grupos electrógenos y la confiabilidad en el servicio eléctrico. Muchos centros de aislamiento que son de nuevo tipo, que hubo que adaptar a esos grupos electrógenos, muchos los atendimos nosotros, como se mantuvieron disponibles, que permiten tener una garantía de electricidad de manera confiable. Se hizo un trabajo muy importante en el Hospital Fajardo, trabajo que durante años se trató de hacer, y en un tiempo récord las organizaciones de la Unión Eléctrica lograron resolver ese problema y darle una alta confiabilidad a uno de los principales hospitales que tiene la ciudad. Si no se hubiese llevado a cabo esta generación distribuida, las afectaciones hubiesen sido superiores. Nosotros hemos sabido garantizar y seguir llevando adelante la tarea de nuestro comandante jefe para asegurar que en ningún hospital, que en ninguna vivienda, ni en un centro de importancia para nuestra población, falte de servicio eléctrico. En saludo al Día del Trabajador Eléctrico, que se festeja este 14 de enero, se concluyó la remodelación del Centro de Dirección Nacional, desde donde se controla la disponibilidad de todos los grupos electrógenos del país. Pero hemos tenido muchas iniciativas de nuestros trabajadores, muchas soluciones que han permitido garantizar de manera oportuna las piezas necesarias para mantener esa disponibilidad a esos centros que les hablaba, a garantizar ese pico eléctrico que es tan importante. Una estrategia del país impidió que los cubanos transitáramos por el 2020 con apagones provocados por déficit de generación eléctrica. Fueron precisas muchas horas de inventivas y desvelos por los trabajadores eléctricos. Sin embargo, el ahorro de electricidad sigue siendo indispensable. Marisol Ramírez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Mira! ente